Hola Ten cuidado Tienes mucha Tienes mucha Tienes cuidado Tienes cuidado Tienes cuidado Tienes que ir No te puedo cuidar Tienes que ir Hola Hola Y hola Como dice Quien dice a Pascual Hola mi gente Hola como están Aquí estamos con mi niña Dile el agua Dile hola Hola mi amiga Hola mi amiga Y hola Moisés A la cámara Hola mi amiga Yo Adí Siguiente Aquí Todos Uno Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video